SpaceX ha confirmado la fecha de un nuevo intento de lanzamiento para su nave espacial Starship el próximo 20 de abril. La ventana de 62 minutos inicia a las 8.28 y termina a las 9.30 am tiempo central, lo que equivale a las 7.28 y 8.30 am tiempo de la Ciudad de México. En caso de que este segundo intento tuviera que cancelarse, SpaceX todavía cuenta con una última fecha de respaldo para el 21 de abril, según el calendario de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. Antes de conocer la primera fecha de lanzamiento de Starship, los usuarios de las redes sociales especularon que el vuelo sería el 4.20. Esta fecha resulta curiosa, ya que Elon Musk suele bromear mucho con ella. En parte, por ser el día en que se celebra el cultivo y consumo de la marihuana, pero principalmente porque uno de sus libros favoritos es La guía del autoestopista galáctico, de Douglas Adams, el cual lo inspiró durante su infancia. En este libro, la supercomputadora llamada pensamiento profundo, después de buscar la respuesta sobre la vida, el universo y todo lo demás, durante millones de años, concluye que la solución es 42. Por lo que para Musk, el 4.20 es 42, con una diferencia de un orden de magnitud. De hecho, ese mismo día fue el que asignó para que caduquen las cuentas verificadas durante la antigua administración de Twitter, por lo que al informarse la nueva fecha de lanzamiento, los comentarios y memes no se hicieron esperar e incluso Elon se mostró divertido con la coincidencia y comentó en un post, es el destino. Esperemos que todo salga según lo previsto, que esta fecha sea la definitiva y podamos ver a Starship surcando los cielos en todo su esplendor. El evento ya está programado en la página oficial de YouTube de SpaceX, puedes usar el link en los comentarios. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y suscribirte para estar al tanto de mis nuevos contenidos. Que tengas un excelente día.